Procuraduría cita a declarar al primo de Nicolás Petro El familiar del hijo del presidente Gustavo Petro sería pieza clave dentro de la investigación adelantada por parte del ente. En la mañana de este miércoles se conoció que la Procuraduría General de la Nación citó a declarar a uno de los primos del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, quien también estaría envuelto en el escándalo revelado por Dice Vásquez, ex esposa del diputado del Atlántico, sobre el ingreso de 600 millones de pesos del narcotraficante Samuel Santander, que habrían sido usados en la campaña presidencial del líder del pacto histórico. Se trata de Camilo Burgos Soto, quien según las autoridades sería pieza clave dentro de una investigación adelantada por el Ministerio Público en contra de Nicolás Petro Burgos. Recordemos que la citación del ente de control se dio tras una serie de chats entregados por Dice Vásquez en los que supuestamente se evidenciaban los supuestos movimientos injustificados de fuertes sumas de dinero en efectivo. Burgos Soto se dejó ver en diferentes ocasiones junto al hijo mayor del jefe de Estado en eventos públicos tras el triunfo de Gustavo Petro. De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, Camilo Burgos Soto, médico de la Universidad Juan N. Córdoba de Barranquilla, es quien encabeza la lista de las personas que serán llamadas a declarar ante el Ministerio Público. Su nombre, Burgos Soto, relunció en agosto de 2022 cuando salieron a la luz varias fotografías de Nicolás Petro en las que descendía de una camioneta Chevrolet Taoe blindada, la cual aseguró que en su momento había sido alquilada por su primo. Vale destacar que Mónica López Sierra Rosado, hija del ex narcotraficante conocido como el hombre Malboro, fue la primera en rendir indagatoria ante la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico. Kiki, como es conocida, fue mencionada dentro de los chats que reveló Day Vásquez, ex compañera sentimental de Nicolás Petro.